¿Cómo se apoya a toda la actividad productiva? Pues no aumentando los impuestos, no aumentando los energéticos, no permitiendo la corrupción. ¿Pero estas propuestas para posponer, por ejemplo, pago de impuestos o posponer las declaraciones? No, eso no. Está el modelo neoliberal. No se aplica. Ya saben que hacían época de crisis. Lo primero era pedir prestazo. Entrar al Fondo Monetario Internacional. Existe, vamos a decir, un compromiso de que podemos disponer de un crédito. Creo que es del orden de 10 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Pero no vamos a recurrir a ello. Afortunadamente tenemos reservas y no vamos a endeudar al país. Segundo, se protege, primero, a los débiles, a los pobres, a los necesitados. Ya no va a haber, como sucedió con el Fobaproa, de que llega una crisis y no solo se protege, sino se les permite saquear a los de arriba. Entonces, esas recetas ya no. Reducción al pago de impuestos. No. No, al contrario. Lo que estamos buscando es que paguen impuestos los que no pagaban. Y siguen todavía sin pagar. Y creen que la van a librar porque tienen y no pagan, porque eran mal acostumbrados.